Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 26 de junio le presentamos la información para empezar el día. Habitantes de Gómez Palacio decidieron marchar en contra del Metrobús por las calles de este municipio. Ante ello, los manifestantes aseguraron que esta obra no tendrá ningún beneficio para los ciudadanos, por lo que piden que dichos recursos del proyecto sean utilizados para abastecerlos de agua potable y que se tengan mejores condiciones en hospitales. Debido a que los índices de inseguridad en la comarca lagunera van en aumento, el gobernador de Durango, José Rosa Saez-Puro, informó que se está trabajando en ello y aunque aseguró que la violencia no es tan alarmante como en otros estados, se tratará de que estos delitos disminuyan. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, pretendiendo con ello combatir y crear conciencia sobre estas sustancias que representan un gran peligro para la salud de las personas, viéndose afectados especialmente jóvenes y niños. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.